¿Te sabes el capito? Ah no, eso no me lo sé Ustedes siempre me preguntan Curiosísimas presenta Caso explota contra periodistas que le hacen preguntas sobre Belinda y su zapito Desde que Cristian Adel y Caso fueron captados juntos por primera vez Ambos han estado envueltos en escándalos Y es que tan solo habían pasado unas semanas después de que el intérprete de botella tras botella Confirmó su rompimiento con Belinda cuando recibió al artista argentina En una de sus presentaciones donde incluso cantaron juntos Fue a partir de este momento ocurrido en mayo del 2022 Cuando comenzaron a correr los rumores sobre un supuesto romance Que no fue confirmado hasta meses después Entre dimes y diretes sobre la vida privada Los cantantes han procurado continuar con sus respectivas carreras artísticas Presentándose toda América Latina No obstante, sigue encabezando titulares por su relación sentimental La pareja ha evitado compartir detalles sobre su noviazgo Y cada vez que se encuentran con micrófonos Son cuestionados sobre las comparaciones que existen entre la rapera argentina Y las mujeres que conquistaron el corazón del sonorense con anterioridad Así como los rumores sobre un supuesto bebé en camino En esta ocasión, fue Caso quien enfrentó las especulaciones Durante un encuentro con los medios recuperado por Sale el Sol Y es que mientras trataba de abandonar el aeropuerto Fue abordada por varios medios de comunicación Con más preguntas sobre Belinda Tales como el impacto que habría tenido en su infancia Como una de las canciones más famosas, El Zapito Ustedes siempre me preguntan lo mismo ¿Deberían ser más creativos? Y claro, entre risas Y con un tono más serio comentó Imagínate, nosotros escribimos canciones todo el tiempo Y siempre tenemos algo diferente de qué hablar Ustedes deberían escribir preguntas antes de venir La respuesta de Caso sorprendió a los reporteros que caminaban a su alrededor Pues de cierta manera, la intérprete argentina lanzó un reclamo por las constantes preguntas que recibe Fuera de su quehacer profesional Pues aunque recientemente estrenó su colaboración con Los Ángeles Azules y Santa Fe Clan Su noviazgo con Odal sigue robándose los reflectores Fue a principios de marzo de 2023 Cuando la intérprete argentina consiguió una breve entrevista para el programa Siéntese Quien Pueda Donde comentó que no ha escuchado con las comparaciones con su colega española Y confesó que, al igual que muchos latinos Creció escuchando la música de Belinda No sé si esas cosas vienen cargadas con mucha malicia Ella es una artista increíble Tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande que la mía En verdad, yo crecí escuchando su música y le tengo muchísimo respeto La gente puede pensar y decir muchas cosas Pero yo valoro mucho su arte y nada Le tengo mucho respeto Comentó A tú dime, ¿Cómo crees que reaccione Belinda ante la respuesta tan intensa de Caso por sus cuestionamientos? Haznos saber tu respuesta en los comentarios Si este video fue de tu agrado, dale al botón de me gusta Compártelo para que más personas puedan comentar su opinión Y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video